Decir que no Ya lo sabemos Es difícil decir que no Decir no quiero Ver que el dinero forma un cerco alrededor de tu esperanza Sentir que otros, los peores Entran a saco por tu sueño Ya lo sabemos, es difícil decir que no Decir no quiero No obstante, cómo desalienta verte bajar de tu esperanza Saberte lejos de ti mismo Oírte, primero despacito decir que sí Decir si quiero Comunicarlo luego al mundo con un orgullo enajenado Y ver que un día, pobre diablo Ya para siempre por diosero Poquito a poco Abres la mano Y nunca más Puedes cerrarla Para mí eso, improvisar Solo saber Cuando voy a estar ¿Verdad? Ya